Del lunes 12 al jueves 15 de marzo se celebran las decimosextas jornadas municipales de familia y comunidad bajo el lema estrategias para una sociedad inclusiva. El programa formado por siete ponencias abiertas al público en general se desarrollará el miércoles 14 y jueves 15 de marzo en el Teatro Auditorio Huímez en horario de tarde. En esta ocasión y por primera vez las jornadas se inaugurarán en horario de mañana el miércoles 14 de marzo a las 11 y media para continuar con la ponencia que presentará el periodista Vicente Vallés Choclán, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, titulada Información y pensamiento crítico. Hola amigos de Huímez, soy Vicente Vallés. El próximo día 14 de marzo voy a estar allí con vosotros en el Teatro Auditorio para hablar de asuntos interesantes, de información y de pensamiento crítico. Va a ser dentro de las jornadas familia y comunidad, las jornadas municipales que se van a celebrar precisamente en ese Teatro Auditorio. Así que ya sabéis, el próximo día 14 de marzo nos vemos, si os apetece allí, para hablar de esos asuntos tan importantes. Continuarán en horario de tarde el resto de las ponencias de las jornadas familia y comunidad a cargo de profesionales de primera línea en la temática elegida para esta edición. Francisco Morateruel, María Acaso, Esther Calvete Sumalde, Jesús Ángel Bravo, Erick Pescador Albiach y la magistrada del Juzgado de Menores de las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel Rodríguez. El programa de las decimosextas jornadas municipales, familia y comunidad, estrategias para una sociedad inclusiva, también incluyen varios talleres, escenarios de realidad aumentada y realidad virtual en aplicaciones educativas que imparte el Camp Tecnológico dirigido al alumnado de ESO y Buen Trato entre Mujeres y Hombres dirigido al alumnado de sexto de primaria. E impartido por el sociólogo y sexólogo Erick Pescador Albiach. Además se impartirá para las familias el miércoles 14 y jueves 15 los talleres Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y el taller Derecho a la Afectividad y a la Sexualidad para Personas con Discapacidad. Este taller también se impartirá para profesionales de la educación. Los talleres se celebrarán en horario de mañana en las instalaciones del Teatro Auditorio Agüímez.